La verdad que coincidimos en la urgencia de la solución de esta problemática pero creemos que aunque la ley orgánica municipal nos faculta a pedir por este cuerpo también al Ejecutivo Provincial creemos que no es la vía que va a obtener respuesta a sus soluciones es el ámbito natural para obtener los fondos suficientes para que APSA invierta son los acuerdos políticos que necesitan ser encabezados por el Intendente por el Jefe del Departamento Ejecutivo acá, más allá de una buena intención, no pasará y creo que el tema no pasa, como dice ahí el texto por la pequeña cantidad de población de nuestro distrito que no sería tan influyente nuestro distrito, entre los 18 distritos que componen la cuarta sección es el noveno en cantidad de habitantes así que estamos por encima de la media así que sí es una importante cantidad de población y también nos valoran desde ese lugar pero creo que queda manifiesta la incapacidad de gestión ante los organismos gubernamentales de la provincia porque creo que el problema es importante los recursos que necesitan no son tantos y con un poquito de cintura política sería fácilmente resuelto ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Señora Presidente, yo interpreto que íbamos a tratar el otro proyecto, el A, B y C diría de leerlos completos para hacer una evaluación total del tema Vamos a, está en consideración el proyecto 76 barra 13 Sí, pero vienen asociados al, este sería 18, 18 A, 18 B y 18 C que tratan también específicamente el tema de los FONAVI Digo, si los tratamos en conjunto como para hacer un redondeo de la situación o vamos a, en forma individual, es mi consulta Perdón, no sé si me corresponde pero el B y el C, si usted bien lo dice es la comunicación 4 del 13 que ya fue aprobada Está adosado al proyecto Está bien, quiere que le doy lectura Lo tratamos en su conjunto Claro, para tratarlo en su conjunto que tengamos toda idea de lo que estamos hablando ¿Usted necesita que se le dé lectura? No necesariamente pero me parece que corresponde porque justamente la respuesta que dice APSA se corresponde también con un pedido que se hizo con anterioridad por el tema de FONAVI 1 y 2 Entonces le damos lectura por secretaría Por favor Adelante señora secretaria Comunicación 4 del 2013 Artículo primero Solicítese a la empresa APSA un urgente informe a este cuerpo acerca de las razones técnicas de la repitencia y persistencia del vuelco de fluentes cloacales desde la red a la vía pública en los barrios Banco Provincia y FONAVI 1 y 2 y la puesta en marcha de un operativo de contingencia que atienda la situación Artículo segundo Solicítese a la empresa APSA la puesta en ejecución de un plan integral que erradique permanentemente las deficiencias antecitadas Artículo tercero A los efectos de lograr lo demandado precedentemente solicítase a todos los niveles de responsabilidad que asuman la misma en beneficio de la situación solución de un problema que debería avergonzar profundamente a los miembros de la empresa prestataria y a los responsables del Estado Provincial con competencia en el asunto Artículo cuarto Envíese copia de las actuaciones a la empresa APSA en sus niveles provincial y local al Ministerio de Obras Públicas bonaerense al organismo de control correspondiente a las cámaras legislativas provinciales solicitando su intervención y a la Defensoría del Pueblo Artículo quinto Solicitase enfáticamente la urgente intervención del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli Artículo sexto Comuniquece al Departamento Ejecutivo desde el Registro Oficial de Comunicaciones Cúmplase y Archívese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!